Comenzamos esta edición con un asunto que tiene al Departamento de Policía de Denver de nueva cuenta en el ojo del huracán. Esto debido a casos de tiroteos accidentales y escándalos de miembros de la corporación. Vamos con Samuel Rivera, quien nos tiene toda la información y las reacciones. Samuel, ¿en qué casos polémicos se ha visto envuelta la policía? Gracias, Vanessa. Para muchos, la policía una vez más está en el ojo de la tormenta aquí en Denver. Un policía suspendido sin goce de haber. Otro simplemente descendido en su cargo. Y la revisión del procedimiento del manejo de armas de muchos de ellos tras cinco disparos accidentales por parte de oficiales. La policía de Denver suma una tras otra cuestionamientos a su comportamiento no solo ético sino también profesional. El vocero de la policía, John White, fue suspendido sin pago de salario por tener fotografías de mujeres adultas desnudas y semidesnudas en su teléfono celular de trabajo. El requisito para ser policía no es muy alto. No es el requisito más alto del mundo. Pero este no es el único caso. Cinco policías dispararon sus armas accidentalmente en menos de un año. Al menos en un incidente, una persona resultó herida. Ante esto, la policía ordenó un entrenamiento extra y revisión de los procedimientos de manejo de sus armas a los oficiales. Tenemos quejas sobre el comportamiento de los policías y la forma de maltrato a civiles en diversas formas de abuso, indicó Mark Silverstein. Señalando a su vez que su organización apoya la decisión de las autoridades de que los policías reciban extra entrenamiento en el manejo de sus armas. Queremos que los policías involucrados en los tiroteos se hagan responsables de las fatalidades que puedan causar y que sean disciplinados. Un tercer caso involucra a un policía que fue descendido en su cargo de investigador por no estar en horas de trabajo realizando su labor, sino visitando a su amante, aunque negó haber tenido sexo con ella. La regla de la conducta de la policía, de qué es lo que ellos hacen, es bien difícil, o sea, lo hace bien difícil de despedir a un policía. ¿Qué pasa con los oficiales de la policía de Denver? Lester Nieves nos contó el caso de Robert Jordan, un postulante oficial de policía en Connecticut, que no fue aceptado por haber sacado en el examen de ingreso 33 puntos. Le dijeron que buscaban policías que saquen de 20 a 27 puntos, es decir, mucha nota para ser policía. Lo más curioso del caso Robert Jordan es que el juez federal le respondió y le dijo que está sobrecalificado para ser policía y que no hay discriminación por parte del Departamento de Policía al no aceptar que él vista el uniforme. Esa es la información que les tengo. Retornamos contigo, Vanessa, a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte desde la policía de Denver. ¡Gracias! ¡Gracias!